En el convento de las siervas del plan de Dios en el departamento de Antioquia se cometieron pecados que no tienen nombre. Todo un rosario de atropellos y torturas que pasan por el abuso psicológico y espiritual llegando, en el peor de los casos, al sexual. Un escándalo que salió a la luz en el 2022 en Perú, donde nació dicha congregación, y en Chile, dos de los países a donde se ha extendido a lo largo del mundo y que esconde un bochornoso capítulo colombiano que apenas se empieza a escarbar. ¿Pero quiénes son esas religiosas que llevan varios años en el ojo del huracán? En el 2014 se empezaron a volver mundialmente famosas tras formar el grupo musical Siervas, vestidas con sus hábitos negros de pies a cabeza, interpretando desde violines hasta baterías, se convirtieron en estrellas del pop religioso. Se presentaron en varios países, entre ellos Colombia e incluso ante el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá en enero del 2019. Camila Bustamante es una periodista chilena que a los 15 años ingresó a las siervas a través de las actividades pastorales que se desarrollaban en su parroquia en Santiago. Seis años después entró como candidata, pero un mes más tarde la rechazaron. Le dijeron que Dios la quería para el matrimonio, y estando allí presenció ciertos manejos que la alertaron sobre la forma en la que las superioras abusaban de aquellas que le seguían los pasos. Años más tarde empezó a recolectar testimonios y publicó el libro Siervas, bajo el sello de la editorial Planeta. En las siervas del plan de Dios hay muchos tipos de abusos, al menos de los que yo pude documentar a través de los testimonios de más de 30 mujeres que fueron parte de la institución, no solamente ellas, sino que también sus padres, sus amigos, círculos que las rodeaban, que me pudieron validar estas situaciones también. Lo básico es que esta es una institución religiosa de carácter sectario, y por lo tanto ocurren abusos de poder, por un lado, manipulación, hay un abuso espiritual que es muy fuerte, muy profundo, y por supuesto también maltrato físico y psicológico. La columna vertebral, te diría, de todos los abusos tiene que ver con el abuso de poder. Pero no solo se trata de estos tipos de violencias, también se denunciaron casos de abuso sexual. Hay algunos casos en donde también se identificaba abuso sexual, acciones de connotación sexual también, eso es acoso sexual, tocaciones. Ese es el caso de una joven de un país suramericano que afirma haber sido agredida sexualmente por su consejera, la colombiana Claudia Duque, y por la superiora general, la argentina peruana Andrea García. Así lo describió en una denuncia que interpuso en la arquidiócesis de Lima y en la diócesis de Sonsón, Río Negro, en Antioquia, pues fue allí donde, según ella, sufrió esos abusos. Su historia se contará completa en un capítulo de este reportaje. Vino Andrea García y se encerró en el cuarto con Claudia Duque. Me empezó a llamar, gritando mi nombre, y me daba mucho miedo. No quería entrar, pero ella me decía, ayúdame, entra, defiéndeme, Claudia me está molestando. Yo le decía desde afuera, no pasa nada. Andrea estaba acostada con pijama y sin braciel, me jaló del brazo y me hizo sentar a la altura de su cadera. Puso mi cachete en su pecho y me abrazó, diciéndome, tengo miedo, ayúdame, mientras me apachurraba. Me quería salir de ahí, no me gustaba sentir su cuerpo, su parte íntima. Pero poco a poco, esas infamias empiezan a ver la luz. En octubre del 2022, la Comisión de Cuidado y Protección de la Confederación Latinoamericana de Religiosos publicó el libro Vulnerabilidad, Abusos y Cuidado en la Vida Religiosa Femenina. Fueron entrevistadas 1,418 religiosas en 23 países y se determinó que una de cada cinco monjas en América Latina y el Caribe ha padecido algún tipo de abuso en entornos eclesiásticos. El 20% confiesa haber sido víctima de agresiones sexuales en algún momento de su vida y el 8% afirma que la victimaria de ese abuso sexual fue una superiora o una consejera. ¿Y cuáles fueron los hallazgos de esa reveladora encuesta? Eso lo responde la hermana María Rosaura González. ¿Quién lideró dicha investigación? La mitad de las encuestadas dice haber sufrido abuso de poder y de conciencia de parte de sus superioras y formadoras. O sea, es un largo proceso de seducción que empieza con abuso de poder, manipulación de la conciencia hasta llegar a un abuso sexual. Así es. También se dio, pero no fue un alto porcentaje. Quizá también por el tabú que hay para hablar de esto todavía, ¿verdad? Nosotros dijimos que hay que profundizar más, pero comienzan a salir estas denuncias. Esta religiosa mexicana, a la que no le ha temblado la voz para denunciar una problemática escondida en la Iglesia Católica, conoce muy bien lo que ha sucedido con las siervas del plan de Dios. En este tipo de congregaciones nuevas se da una falsa ilusión de perfección y radicalidad que no asume la humanidad de las personas y va, digamos, contra lo que Jesús hizo que fue encarnarse en nuestra humanidad. Esta falsa ilusión es el engaño que les hace creer que viviendo de cierta manera, por ejemplo, en el caso de las siervas del plan de Dios, por ejemplo, viviendo una sumisión absoluta de obediencia que anula a la persona, pueden llegar a la santidad. Una inmensa mayoría de las siervas del plan de Dios ha logrado salir de la comunidad, aunque llenas de traumas muy difíciles de superar. Y se están enfrentando a un mundo totalmente desconocido y aterrador. Para que una chica que ha entrado a la vida consagrada buscando un ideal, haya caído en esto, para ella es una destrucción primero del proyecto inicial que tenía. Segundo, un daño personal grande. ¿Por qué? Primero, por la orientación sexual, la experiencia sexual traumática dentro de un ambiente que no tiene nada que ver con el deseo de vivir el Evangelio. Entonces, ella como persona, estas chicas van a necesitar un largo proceso terapéutico de reconstrucción personal. Hasta llegar a una liberación. Y esto opina sobre la necesidad que tienen esas mujeres de una reparación integral. Deben ayudarlas, la congregación debe ayudarlas, resarcirlas económicamente para que puedan tener una terapia, para que pudieran ir adelante en su vida, porque muchas de ellas han quedado totalmente bloqueadas. La hermana Rosaura concluye hablando del rol de las mujeres en una iglesia que ella considera machista y que solo las usa como mano de obra barata. El ideal de santidad de la mujer es que esté callada en su casa y que se dedique a las labores del hogar. Ese es el ideal de santidad. Y muchos sacerdotes lo tienen actualmente. O sea, la mujer hasta ahora ha sido como el fondo de un cuadro. El aspecto oscuro del cuadro, lo invisible para que resalte la imagen de los varones. Las siervas y otras que han fundado algunos obispos, tienen el objetivo de servir a los varones, de lavarles, de plancharles, de cocinarles. Es una vergüenza como la iglesia ha permitido que sus mujeres lleguen a este punto. Servirse de ellas, servirse de los más débiles en vez de darles formación y un pago justo. Entre todos los abusos denunciados, uno de los más contundentes y graves es el de la antioqueña Paola Matos, quien quedó lisiada de por vida tras seguir una orden arbitraria de su superiora, la peruana argentina Andrea García, la misma que ya había sido denunciada por abuso sexual contra otra religiosa en el convento en Antioquia. Yo le tengo un temor a la oscuridad. El centro de formación es grande, grandísimo. Está en Chosica, hacia las afueras de Lima. Estamos frente a unas escaleras externas que dividen dos casas, que le llamaban las casas gemelas. Las escaleras no tenían ningún tipo de baranda. Yo le temía a la oscuridad y la instrucción de Andrea García era siempre tienes que bajar por esas escaleras para que termines con tu miedo a la oscuridad. Yo tenía que bajar y llegan a manipularte de tal manera, cuando yo iba a bajar esas escaleras me iba a devolver, pero se me vino mentalmente la imagen de Andrea. Todo lo que te dicen desde el día uno, el que obedece nunca se equivoca, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Yo bajo estos escalones, aproximadamente 30 a 35 escalones, que no tenían baranda de apoyo, quedo en un descanso y ahí sufro la fractura de tibia y peroné, que al momento de hoy me tiene con esta limitación física. Paola fue remitida a un centro asistencial de la capital peruana, en la que los médicos han intentado, sin lograrlo, recuperarle la movilidad de su piel. De Paola Matos hablaremos ampliamente en otro capítulo de este reportaje. Por cierto, ella mencionó un nombre crucial, Luis Fernando Figari, un peruano ultraconservador y fervoroso católico, que en el año de 1971 montó su propia comunidad de monjes, el sodalicio de vida cristiana. Años más tarde, en 1998, fundó a las siervas del plan de Dios. Es un hombre que fue acusado de abusar sexualmente de varios jóvenes de su comunidad y quien lleva huyendo varios años de la justicia peruana. Vive en Roma, protegido por su propia comunidad. El periodista y escritor Pedro Salinas ingresó al sodalicio siendo adolescente y fue testigo de los abusos cometidos contra sus compañeros. Y tras salir de allí, se ha dedicado a escribir toda una saga de libros en los que ha denunciado todo lo ocurrido puertas adentro de esa congregación. Soy periodista peruano, nací en Lima y cuando fui adolescente en edad colegial fui captado por la organización católica peruana Sodalicio de vida cristiana que fundó Luis Fernando Figari en el año 1971. Estuve cerca de siete años en total, un poco más de dos años, dos años y muy poco. Viví en las denominadas casas de formación en el balneario de San Bartolo, una playa que se encuentra a unos 50 kilómetros hacia el sur de Lima y en estas casas era donde se formateaba mentalmente a los adeptos, donde se les lavaba el cerebro. Tras hacerle seguimiento al caso Sodalicio, Pedro Salinas asegura que las siervas del plan de Dios son la copia exacta de la obra de Luis Fernando Figari. Luis Fernando Figari fundó dos ramas femeninas, las fraternas que son una suerte de laicas consagradas y las siervas del plan de Dios que son monjitas, que son religiosas con hábito y que en algún momento se pusieron de moda en muchos países porque constituyeron una banda de música pop llamada Siervas. En el año 2002 publiqué esta novela o intento de novela y a raíz donde narro o describo mi tránsito por esta institución, cómo fui captado y las cosas que ocurrían dentro de las comunidades. Las siervas del plan de Dios fueron intervenidas canónicamente tras la decisión del arzobispado del Dima de nombrar a un sacerdote que suple el rol de la superiora. Realmente son muy pocas las que sobreviven con los hábitos puestos. Vale aclarar que no existen denuncias penales en contra de las superioras acusadas de abuso. Las víctimas no han querido acudir a la justicia ordinaria pues no quieren ser revictimizadas y las que lograron escapar esperan una reparación integral que les permita seguir con sus vidas aunque estén rotas por dentro. Tengo una espiritualidad muy conectada con Dios pero la estructura lo que implica la iglesia como tal muy alejada de ella porque la estructura está contaminada, la estructura está podrida y necesita desde sus cimientos ser totalmente reparada. Yo espero que las siervas del plan de Dios se disuelvan, que quien tenga vocación busque muchas comunidades pero no puede haber algo bueno de una raíz mala. Yo soy José Alberto Mujica y los invito a ver el reportaje multimedia Siervas, el abuso y la tortura en un convento. Siervas, el abuso y la tortura en un convento. Siervas, el abuso y la tortura en un convento. Gracias.